Bueno y cambiando de tema, tome nota, y no es del mandado, aunque se parece mucho al mandado, pero es un poco más serio que el mandado. Cruzar tomates y chiles por los puentes internacionales ya no estará permitido a partir del viernes. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza incrementará la revisión en los puertos de cruce para evitar la importación de dichos vegetales. Esto con el propósito, dicen, de evitar la introducción del virus de la fruta rugosa marrón del tomate y de esta forma proteger a la producción nacional de chile y tomate, la cual está valorada en 2.3 billones, dije B con B, de dólares anuales. Estas restricciones vienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y entrarán en vigor tan pronto como este viernes, o sea, pasado mañana. Se le sugiere al público que al momento de ingresar a los Estados Unidos que declare lo que lleve, especialmente si lleva artículos agrícolas, como se le llama el mandado. Declare lo que lleven, si acaso llevan estos productos serán prohibidos y se van a levantar. Imagínense esta noticia para los vegetarianos. Ramos también explicó que en cuanto a la importación comercial de chile fresco, en este caso, cada embarque estará sujeto a revisión y tendrá que presentar una certificación fitosanitaria que comprueba que está el chile libre de este virus.